Los derechos humanos son un pilar fundamental de la convivencia social. Cuando son negados o irrespetados, se producen graves crisis políticas y sociales. Venezuela, Nicaragua y Honduras son ejemplos actuales de ello. Y El Salvador mismo ha sido testigo de lo que ocurre cuando se violan masivamente, así como de los beneficios cuando los derechos humanos son protegidos y respetados. La importancia de los derechos humanos ha llevado a que Naciones Unidas tenga toda una estructura para promoverlos y protegerlos entre sus países miembros. Son nueve comités los que velan por el cumplimiento de sendas convenciones internacionales. Además, la ONU cuenta con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene la misión de velar por su protección y disfrute para todas las personas, ayudando a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones sobre el tema y apoyando a los ciudadanos en la reivindicación de sus derechos y, por supuesto, denunciando las violaciones a los mismos. Por su parte, la doctrina social de la Iglesia Católica aboga por la plena vigencia de los derechos humanos desde el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas. El Papa Francisco ha señalado en diversas ocasiones que el respeto a los derechos humanos es el camino ineludible para la justicia, la paz y el desarrollo humano. Y que cuando se violan los derechos fundamentales, se favorecen algunos en detrimento de otros o se garantizan solo para ciertos grupos, se producen graves injusticias que a su vez alimentan los conflictos tanto dentro de las naciones como en las relaciones entre ellas. Por ello, es muy importante que toda sociedad luche y vele por el pleno goce de los derechos humanos y esté atenta ante cualquier violación a los mismos. Un Observatorio Universitario de Derechos Humanos es un instrumento muy adecuado para ello que se fundamenta y justifica en esta concepción compartida de que sin una plena vigencia de los derechos humanos no es posible que una sociedad avance hacia el bien común y la justicia social. Contar con un instrumento de esta naturaleza es una contribución a la construcción de la paz basada en la justicia.